Mi nombre es Ronald Porras, soy enfermero de Hospital Express, especialista en pacientes de COVID positivo. Y tú que nos estás viendo, déjame decirte un pequeño tip. Tal vez has experimentado esta enfermedad en tu casa y a veces uno está asustado y no sabe cómo lidiar con ella. En tu casa tienes que tener muchos cuidados. El primero de ellos es mantener el lugar o el sitio de residencia desinfectada. Siempre estarse lavando las manos de la mejor forma posible, porque puedes contagiar a otros que vivían ahí. Algo muy importante también a veces es evitar ver noticias de esta índole, porque a veces pueden repercutir en nuestra salud mental. Tienes que afrontar estos 15 días aproximadamente que dura la cuarentena de la mejor forma con una actitud positiva. A veces el estrés puede matarte mucho más que la misma enfermedad. Entonces mantente positivo, con una buena sonrisa, siempre estando entendiendo que es algo que va a pasar. Los parámetros muy importantes que podemos lidiar es la parte de la respiración, porque esta enfermedad afecta nuestra manera de respirar. Si tú sientes que te estás asfixiando, si sientes que la respiración cada vez está siendo un poco más brusca, sería muy bueno que te pongas en manos de un especialista. Y aquí en Hospital Express tenemos los mejores especialistas para poder brindarte la ayuda que necesites. Porque que tengas esta enfermedad no significa que no hagas hacer salud. Y aquí en Hospital Express te damos la solución de ello. ¡Gracias! ¡Gracias!